¡Echale chiquitito! ¡Echale chiquitito! ¡Echale chiquitito! ¡Ay lo vamos a uno! ¡Echale! ¡Ay como la fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Echale chiquitito! ¡Hey, hey, hey! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Echale chiquitito! ¡Qué bonito se ve la pata! ¡Eso! ¡Eso! ¡Solo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ajo, carines! ¡Eso es el chiquitito! ¡Gracias! ¡Gracias!